¡Hey! ¿Qué pasa, filaos? Estamos en un nuevo vídeo, vídeo de reacción, por cierto, de FNAF, de Final Fantasy Freddy. Es una reacción que, pues bueno, va a ser bastante reciente, recién salió del horno, debido a que Golden Lane Studio, ya sabéis que es un canal que hace también animaciones y demás, varias series. De hecho, hemos reaccionado de este canal de FNAF y ha salido hoy justo un vídeo hablando sobre los archivos secretos de, pues, una carpeta, unos archivos y demás de FNAF. Con lo cual, vamos a echarle un vistazo, que ya os lo digo, ha salido hace unos minutos, así que vamos a ver qué tal. Pues muy bien, chicos, ya estamos por aquí, como podéis ver, aquí está lo que viene a ser el vídeo, así que vamos a darle cañita. Deciros que este vídeo lo vais a tener abajo en la descripción por si queréis verlo más tranquilamente, o lo que sea, o si queréis ahí apoyar, pues, este vídeo. Así que nada, chicos, el vídeo se llama FNAF, archivos secretos, y bueno, vienen a ser el tipo archivo esto, digamos, el documento este. Así que nada, básicamente eso, y es una animación de Minecraft, como podéis ver, pues dura bastante poquito, menos de 4 minutos incluso. Así que, bueno, vamos a echarle un vistazo y a ver qué nos encontramos. Lo cual es solo el archivo secreto. Vale, un pen de 16. La franquicia de Freddy, descargar los vídeos archivados de todas sus ubicaciones. Vale. Vale, aquí básicamente nos van a meter un poquito de spam. Vale, básicamente esto de aquí, el cachito que habéis visto que he adelantado en el vídeo es básicamente spam, ¿vale? Así que, nada, si queréis ver el spam, pues, os lo coméis en el canal de ellos. A mí no me pagan, ¡pagarme! Así que nada, chicos, básicamente lo que está diciendo es que vayamos a poner una VPN. Si no lo sabéis, es que básicamente, pues, yo puedo estar aquí conectado, pues, desde mi casa, pero a través de la VPN creo como una especie de red en la cual no se puede rastrear mi IP donde estoy actualmente, digamos. O sea, yo puedo decir que estoy aquí, pero en realidad aparece registrado en internet como que estoy en China, por ejemplo, ¿vale? Así que, nada, básicamente eso. Se suele utilizar para protegerte un poquito. Ojo. ¿Vale? Está conectado ya la VPN. Se lo vea. Contraseña. Freddy's Franchise. Vale, cuatro vídeos. Vale. Esta es la pizzería. Aquí, me imagino, será la sala de mantenimiento de los animatrónicos donde harán sus reformas y todo. Ahí el Franchise ha movido. Aquí está la cinta. O sea, ¿esto sigue? No. No. Puto Balloon Boy. No, tío, no. Aquí debe ser el escenario, ¿eh? Deben estar los tres. Chica, Bonnie. Y Freddy. Freddy. Vale, Freddy está. Freddy. Uh. En verdad, esto da un poquito más de rollo, ¿eh? En plan... Si te pones en la piel literal, sí que da un poco más el rollo. Hostia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso tendría que ser como una especie de símbolo satánico o algo, ¿sabes? ¡Curre, Freddy! ¡Curre, curre, curre! Solamente... Empleado. Sale, chica. Esa va a ser la cocina, loco. No puede ser, Bonnie. Dios, cómo suena el Bonnie, ¿eh? Todos con los ojos rojos. Creo que se debe al símbolo, ¿eh? No, tío. No, tío, no, tío, no, tío. Ahora aparece Balloon Boy ahí o algo. ¡Hostias! Ah, cómo suena. ¿Cómo suena? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, pues nada. A ver, de momento, ya como para terminar, digamos, porque ya no hay más vídeos, pero tengo que añadir una cosa y es la siguiente. O sea, realmente, este es el archivo, este, el primer archivo, con lo cual, me imagino que próximamente, en estos días o lo que sea, subirán estos otros archivos que serán otras grabaciones, otras circunstancias, otras cosas que han ido pasando. Así que, chicos, si queréis, pues, si veo que es muy apoyado este vídeo, si veo que queréis que vaya reaccionando a estas cosillas que vamos a ver, vaya, pues me imagino que lo irán subiendo. Dejádmelo saber en comentarios, dejaréis vuestro me gustilla si os ha gustado el vídeo. Y nada, chicos, os recuerdo que por aquí os dejaré la lista de reproducción de Final Fantasy Freddy's por si os puede llegar a interesar. Y por aquí también las vídeos reacciones, donde ahí podéis tener un poquito más de todo, ¿vale? Tenéis Minecraft, Final Fantasy Freddy's, Bendy's y, bueno, un poquito de variedad. Así que, chicos, ahora sí, me despido. Por aquí os dejo el botoncito para que os podáis suscribir al canal. Acordaros de darle a la campanita para no perderos nada el contenido que hoy vayamos a seguir subiendo. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, a seguir bugeando. Adiós.